... Honores a Santo Ixombo en la Catedral de Valledupar. Los bañalatos asistieron a la tradicional misa de su santo patrono. Ministerio de Cultura avaló restauración de la Iglesia de Valencia de Jesús. Audiencia por demanda de la unidad electoral de Melo Castro será el 29 de abril. Consejo de Estado admitió otra demanda contra el rector de la UPC, José Sierra. Cámara de Comercio de Valledupar realizará acto de rendición de cuentas el próximo miércoles. Habitantes de Atanques piden reposición de postes de energía. Rafael Magarrés Mendoza, nuevo miembro del Consejo Directivo Nacional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Cuando aparentemente perpetraba un atraco en el barrio Candelaria Norte, un hombre fue asesinado por un mayor retirado del ejército. De varios impactos de arma de juego, fue ultimado un vigilante en la invasión Altos de Pimienta. Humberto Osorio Botello volvió a marcar en Bolivia con Jorge Wilstermann. Somos RTA Noticias, la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos de inmediato con todo el desarrollo informativo de hoy. Hoy se ha realizado la misa al Santo Patrono de los Vallenatos Católicos en la Iglesia, la Catedral Santo Exiomo. Bienvenidos a nuestras informaciones. Este lunes 29 de marzo se llevó a cabo la fiesta del Santo Patrono de Valledupar, Santo Exiomo, en la Catedral. Allí se realizaron varias ceremonias religiosas en su honor durante todo el día. La misa mayor de Santo Exiomo fue realizada a las 10 de la mañana y fue celebrada por Monseñor Óscar José Vélez Izaza. El tradicional mensaje de Semana Santa de Monseñor Vélez Izaza se hizo masivo. Nos reunimos para celebrar hoy la misa mayor del Exiomo, patrono de nuestra Catedral Diocesana y patrono popular de nuestra ciudad de Valledupar. Es la primera vez que celebramos esta fiesta de nuestro patrono en esta su casa, que es la casa común de la Iglesia de Valledupar. Cabe destacar que a las 6 de la tarde fue la última celebración en donde se hizo la entronización y réplica de la imagen de Exiomo que permanecerá en la Catedral. Este año la misa contó con un aforo del 35% que equivale a cerca de 400 feligreses quienes participaron de la celebración de manera presencial cumpliendo los protocolos de bioseguridad. En la ceremonia también estuvieron presentes las principales autoridades políticas, administrativas, policivas y militares de la región. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Nuestro saludo de bienvenida para Eduardo Iván Retamoso Polo que está con nosotros en esta pantalla, la pantalla de RTA Noticias. Eduardo, buenas noches. Ubaldo, buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer estar acompañándolos en este inicio de semana. Una semana corta, Semana Mayor, Semana Santa en el Departamento del Cesar y en el mundo. Aquí vamos con las informaciones y tiene que ver con los 2.000 policías que velarán por la seguridad del Departamento del Cesar durante estas festividades de Semana Mayor. La Policía Nacional presentó el plan Semana Santa segura y con autocuidado que busca garantizar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos durante la Semana Mayor, así como el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional dirigidas a evitar la expansión masiva del COVID-19. Que le va a garantizar a toda la ciudadanía, a propios y a visitantes, la paz y la tranquilidad. De la mano de la Policía Nacional y del Ejército estaremos garantizando estas medidas que se cumplan en todo nuestro municipio. Serán 2.000 los uniformados de distintas unidades y especialidades, los que estarán directamente comprometidos en las vías nacionales, destinos turísticos, calles, barrios y zonas rurales del Departamento del Cesar para velar por el bienestar de los ciudadanos. Para lograr que todos los ciudadanos se puedan desplazar por las carreteras de nuestro departamento de una forma segura, de una forma tranquila, utilizando siempre a nuestra Policía Nacional para la información. Se dispusieron de 150 uniformados de la sección de tránsito y transporte, los cuales estarán distribuidos en 15 áreas de prevención y seguridad vial, desplegados en las carreteras del departamento con la misión de salvar vidas. Para que todos los conductores, cuando estén transitando por nuestro departamento, se puedan sentir seguros y tranquilos. Aquí está la Policía Nacional, están las fuerzas militares y estamos todas las autoridades comprometidas con una seguridad especial en esta semana mayor. Se prevé que desde el viernes 26 de marzo y hasta el lunes 5 de abril se movilizarán 302.727 vehículos por carreteras del departamento del Cesar. En la Semana Santa del año anterior, en medio de la pandemia se movilizaron 87.481 automotores por paso de peajes, mientras que en 2019 se registraron 299.730. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Andrea Rodríguez también se conecta aquí a la pantalla de RTA Noticias. Hola Andrea, buenas noches. Juan Aldo, muy buenas noches. Es un gusto saludarlo comenzando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. El Consejo de Estado admitió una segunda demanda contra José Rafael Sierra Laforí como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar. La segunda demanda de nulidad electoral que cursaba en el Consejo de Estado contra el rector encargado de la UPC, José Rafael Sierra Laforí, fue admitida. Pero los magistrados negaron la solicitud de suspensión provisional. En decisión del pasado 26 de marzo, los magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado, componencia de Luis Alberto Álvarez Parra, resolvieron admitir la demanda de nulidad electoral instaurada por Hugo Armando Tolosa Bolívar contra el nombramiento de José Rafael Sierra Laforí como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar. En el mismo pronunciamiento, el Consejo de Estado resuelve negar la suspensión provisional del acuerdo 027 del 19 de noviembre de 2020, por medio del cual se designó como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar al señor José Rafael Sierra Laforí. Así las cosas, en este momento, dos demandas de nulidad electoral cursan en el Consejo de Estado en contra de José Rafael Sierra Laforí. La primera de ellas ordenó la suspensión provisional del cargo. Frente a tal decisión, el Consejo Superior Universitario designó rector encargado a Alberto Cuello Mendoza. Cuando departe a las afueras de su vivienda ubicada en la invasión Altos de Pimienta en Valledupar, una persona fue ultimada a balas por sujetos desconocidos. Las autoridades investigan este hecho. De tres impactos de balas fue asesinado Víctor Alejandro Torres Zúñiga, de 24 años, de edad en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar, la tarde del domingo 28 de marzo. Los hechos se presentaron en la calle 6, casa 514, siendo aproximadamente las 4 y 40 de la tarde cuando la víctima se encontraba a las afueras de su vivienda. Cuentan testigos que dos sujetos abordaron a Víctor y le propinaron varios impactos de arma de fuego hasta dejarlo mal herido. Esta persona que laboraba como vigilante fue trasladada hasta el hospital Eduardo Arredondo Baza, sede de la Nevada, y posteriormente lo remitieron hasta el hospital Rosario Pumarejo de López, en donde finalmente falleció por la gravedad de las heridas sufridas en la cabeza, toras y en uno de sus brazos. El CTI de la Fiscalía realizó los actos urgentes. Una verdadera semana de pasión vivirán los aspirantes al Congreso de la República del Departamento del Cesar, que durante esta Semana Santa saldrán a los municipios del Cesar a recorrerlos y saludar a sus paisanos. Cosas de la Política. La Procuraduría Provincial de Valledupar entró en vacancia judicial por la Semana Santa. Sus funcionarios entraron en Semana de Pasión y aprovecharán quienes profesan la fe católica para asistir a los actos religiosos de la Semana Mayor. Otros irán a los parques a comer dulces, como es la tradición vallenata. El próximo 29 de abril a las 12 y 45 de la tarde, se realizará la audiencia contra el alcalde Melo Castro González en el proceso de nulidad electoral que se tramita en el Tribunal Administrativo del Cesar. En la audiencia, el Grupo de Documentología y Grafología del CTI presentará la prueba pericial sobre los tarjetones dudosos de la elección de Castro González en octubre de 2019. Las tarjetas electorales en discusión fueron remitidas al nivel central del CTI en Bogotá debido a la complejidad del asunto y por considerar que la Fiscalía tiene el personal idóneo para hacer dicho peritaje. Será la Fiscalía General de la Nación en Bogotá la que ratifique o desvirtúe los hallazgos en los tarjetones dudosos de la elección de Melo Castro González. La prueba pericial será realizada por peritos del CTI y expertos en documentación y grafología y deberá ser presentada el 29 de abril cuando se realice la audiencia en contra de Castro González. El magistrado oponente del proceso de nulidad electoral del alcalde Melo Castro González, José Antonio Aponte Olivella, tuvo que aplazar la audiencia programada para el pasado 25 de marzo por no tener los resultados de la prueba pericial y atendiendo la complejidad del asunto. El alcalde Melo Castro González es uno de los tres mandatarios del Cesar que se defienden ante el Tribunal Administrativo del Cesar para demostrar que fueron elegidos legítimamente. Los otros dos alcaldes son el de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón y el de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño Cuadros. Las demandas contra Melo Castro fueron presentadas por Laura Beatriz González Oviedo y Jair Gregorio Pinto Cerchiario, este último conocido como Tony Pinto y quien se desempeña como gerente de Mercaupar Limitada. ¿Será que con estas demandas Melo Castro duerme tranquilo? Cosas de la política, con Ubaldo Anaya Flores. Este año la Feria del Dulce se realizará de manera simultánea en varios parques de la capital del Cesar. Ustedes pueden pasar por cada uno de ellos y disfrutar de esta gastronomía vallenata. Hoy, lunes santo, es el segundo día de la Semana Santa y los dulces tradicionales de la ciudad se hacen esperar. Por eso, Historias Urbanas visitó el Parque de las Madres, uno de los lugares más visitados en los últimos días y donde se encuentran las matronas con la feria gastronómica llamada Valledupar en Boca de Todos. Aquí tenemos los tradicionales dulces, lo que es leche, ñame, guadul, mango, papaya con piña, maduro, leche con coco, leche cortada, mango, piña con coco y papaya. La Feria del Dulce este año salió de la Plaza Alfonso López para que más personas puedan deleitar el sabor de Valledupar. Que los acompañe a degustar los dulces de la Fundación La Matrona. Pues invitar a los televidentes a acompañarnos aquí en estos pequeños emprendimientos de dulces tradicionales de Valledupar. Queremos que vengan a comer dulce a los puntos que tiene la Alcaldía, el Parque de los Algarrobillos, Primero de Mayo, aquí el Parque de las Madres, el Viajero, la Catedral. Los invitamos a todos para que vengan y disfruten de los dulces tradicionales de Semana Santa. Esta feria se está realizando en seis puntos estratégicos donde también pueden comprar dulces. Estos están ubicados en la Plaza Alfonso López, Plaza Primero de Mayo, Parque de las Madres, Parque Garupal, Parque Algarrobillos y Catedral Exeomo. Margarita Eguis para RTA Noticias. Los habitantes del corregimiento de ataques en el norte de Valledupar están pidiendo la intervención de la Alcaldía de Valledupar y de la empresa Afinia para cambiar unos postes de madera del Servicio de Energía Eléctrica que están a punto de caerse en esa población. Ahí con la peladita, ahí está jugando abajo de esos postes hoy. Sí. Una pausa para Comerciales, de vuelta, otras noticias. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar, doctor Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza, Local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado. Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes. Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Las Cayenas, hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos, para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos, acabados de lujo, espacios confortables. En la mejor zona de Valledupar, diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carvajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar. Porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Estimado ciudadano, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita este próximo 31 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana a conectarse en nuestro canal de YouTube para que pueda visualizar nuestra audiencia de rendición de cuentas. Para nosotros es muy importante su opinión y participación. Clínica Erasmo A esta hora tenemos en los estudios de RT Noticias a la Secretaria de Transparencia de la Cámara de Comercio de Valledupar, Lauri Oñate Murgas, para hablar sobre la rendición de cuentas que realizará la Cámara de Comercio el próximo miércoles. Buenas noches, bienvenida. Bueno, teniendo en cuenta lo contenido en nuestro cuerpo estatutario en lo que tiene que ver con el tema de rendición de cuentas es una obligación para nosotros como Cámara de Comercio de Valledupar simplemente en cumplimiento de nuestros estatutos realizar nuestra rendición de cuentas dentro de los tres primeros meses del año. Es muy importante resaltar que las Cámaras de Comercio en Colombia no hacen parte de la estructura del Estado es decir, que no somos servidores públicos y por lo tanto no se nos es obligable de carácter legal este tema de rendir cuentas. Secretaria, ¿por qué la Cámara de Comercio de Valledupar decide realizar esta rendición de cuentas? Así las cosas es muy importante señalar y resaltar no solamente para nuestros comerciantes y empresarios que son la razón de ser de nuestra institución sino para la ciudadanía en general que todos tengamos conocimiento qué hace la Cámara de Comercio en cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias y obviamente delegadas. Es importante resaltar también que la Cámara de Comercio no solamente cumple la función de llevar el registro público los nueve registros públicos que llevamos las 57 Cámaras de Comercio en Colombia sino que también realizamos otras actividades en cumplimiento del artículo 89 de nuestro Código de Comercio. Gracias por pasar aquí en RT Noticias y bueno, la invitación para que estén todos pendientes este miércoles de la rendición de cuentas de la Cámara de Comercio de Valledupar. En el día de hoy quiero invitar a la ciudadanía en general a que se conecte este 31 de marzo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube para que todos conozcan cuál es el alcance o cuáles son las actividades desarrolladas en el año 2020 sobre todo en todo lo que tiene que ver con esta pandemia mundial que nos ha afectado a todos principalmente a todos nuestros comerciantes y empresarios que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar que son 14 municipios en general. Es por eso que en el día de hoy los invito muy respetuosamente a que puedan ingresar a través de nuestro canal de YouTube que se encuentra habilitado para todos. Es tiempo para nuestras historias urbanas con Margarita Eguiz. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Alrededor de las 9 de la mañana de este lunes santo muchas personas se encontraban a las afueras del Cisbén Valledupar ubicado en la carrera 18 con calle 16 exigiendo que les atendieran cada uno de los casos que se presentaron con el reciente cambio que tuvo el Cisbén. Pero yo vivo alquilada yo me de estar el viejo el Cisbén viejo y ahora viene y me sacan en el C11 que no tengo oportunidad de nada. La mayoría de las personas dijo que los habían citado para este 29 de marzo y que supuestamente atenderían sus casos pero no fue así. Los afectados esperan que los atiendan con prontitud y exigen que los comunicados emitidos sean pegados a la ciudad. Cuando aparentemente cometía un atraco a mano armada en el barrio Candelaria Norte de esta capital la madrugada de este lunes una persona fue asesinada. Yair José Rodríguez Torres fue el hombre que perdió la vida cuando aparentemente cometió un atraco en el barrio Candelaria Norte de Valledupar siendo la 1 y 10 de la madrugada de este lunes 29 de marzo. Según el reporte de la policía un grupo de personas se encontraban departiendo en su vivienda ubicada en el barrio antes mencionado cuando fueron sorprendidos por tres sujetos que se movilizaban en dos motocicletas y portando armas de fuego. Los dos hombres y una mujer intimidan y le hurtan varias pertenencias a los presentes. En medio del ilícito un ciudadano que es mayor retirado del ejército nacional desarmó a uno de los presuntos delincuentes y le propinó tres impactos de armas de fuego dejándolo tendido sin vida en la sala de la vivienda. Los otros dos implicados en el hecho huyeron del lugar en donde quedaron las dos motocicletas en las que se transportaban. La persona que le quitó la vida al presunto delincuente se presentó ante las autoridades en las instalaciones de la URI Valledupar. Allí se determinará si el hombre actuó en legítima defensa. En lo corrido del año 2021 se han registrado en la ciudad de Valledupar un total de 22 homicidios. El Ministerio de Cultura autorizó la intervención arquitectónica a la Iglesia del Corregimiento de Valencia de Jesús en Valledupar. La gobernación del Cesar será la encargada de realizar la restauración de la Iglesia Católica del Corregimiento de Valencia de Jesús jurisdicción de Valledupar la cual es patrimonio cultural de la nación. Dicho templo actualmente se encuentra en total deterioro debido a la falta de mantenimiento de fondo que desde hace 16 años no se le realiza. Solo pequeños retoques por parte de la comunidad y de los fieles devotos de la hermandad de Jesús de Nazareno para quienes esta iglesia es una reliquia no solo de los cientos de años que tiene de haber sido construida sino porque tiene un significado de fe, espiritualidad y amor a Dios. La intervención por parte de la Administración Departamental se dará luego de cumplir con los requisitos técnicos a través de un diagnóstico especializado realizado por la Secretaría de Infraestructura logrando que el Ministerio de Cultura diera los permisos necesarios. El aval llegó con la visita de la arquitecta restauradora Mónica Arduña asesora de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura quien realizó recorrido por el emblemático templo guiada por la Secretaría de Infraestructura Esther Mendoza. En RTA Noticias una pausa de comerciales ya volvemos con más información. Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. señal para todos 2B en Bocconia a través del Canal 9 Estimado ciudadano, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita este próximo 31 de marzo del 2021 a las 9 de la mañana a conectarse en nuestro canal de YouTube para que pueda visualizar nuestra audiencia de rendición de cuentas. Para nosotros es muy importante su opinión y participación. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas a todas las mujeres mayores de 18 años y si refieres a otras personas obtendrás el 20% de descuento y el referido el 10%. Aparta ya tu cita al call center 589-4044 Oftalmo Piñérez Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene Llegó nuestro Super Hero Ganador Recargado Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos ¡Sí! 5 millones de pesos solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero Ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Super Heroes El notario de Santa Marta y compositor de música vallenata Rafael Manjarres llegó a una nueva dignidad gremial En un acto que se llevó a cabo de manera virtual y que contó con la participación de 908 notarios de Colombia el abogado Rafael Manjarres Mendoza fue elegido como nuevo miembro del Consejo Directivo Nacional de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano La elección contó con la participación de Manjarres Mendoza notario primero del Círculo de Santa Marta en la plancha ganadora encabezada por Álvaro Rojas Charri quien actualmente se desempeña como presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano Rojas Charri y todos los que lo acompañaron fueron elegidos para un nuevo periodo de dos años la plancha ganadora encabeza el presidente actual de la Unión la integra la abogada Ligia Gutiérrez de la Notaria Cuarta de Santa Marta Alberto Mario Garzón notario de la Zona Bananera Juan Altamar Santo Domingo y Eugenio Gil de la Región Caribe La migración a la virtualidad el manejo técnico con la utilización de la herramienta de la Internet es uno de los retos iniciales que tiene al frente este Consejo Gremial reflejado en la Unión Colegiada del Notariado Colombiano Valledupar Club no pasó del cero ante Tigres el equipo verde y blanco empató su primer partido del año sigue como segundo en la tabla general de posiciones un pálido partido disputado en el estadio Armando Maestre Pavalló la tarde del sábado 27 de marzo entre Valledupar Club y Tigres dejó como resultado un empate cero por cero los vallenatos igualaron su primer juego de la temporada en donde suman siete triunfos cinco derrotas y un empate primero estoy tranquilo obviamente el resultado pues no no conforme con el resultado pero si a gusto con el desarrollo del juego los muchachos creo que hicieron un muy buen trabajo de posicionamiento nos encontramos un rival muy corto jugó con un bloque en los pies de Andrés Padilla Brian Lemus y Jair Mena del equipo verde y blanco generó las oportunidades de gol más claras sin embargo no concretó de manera efectiva no es fácil penetrar un equipo que se mete todo en el bloque bajo y aún así creo que generamos tres, cuatro circunstancias dos muy claras nos falta finalizar la jugada es finalizar hoy no estuvimos finos en la finalización el encuentro se tornó sin muchas emociones Tigres remató en una sola oportunidad al pórtico defendido por Juan Uribe no obstante Valledupar fue dominador del partido pero no pudo anotar le faltó contundencia y más agresividad en ataque y tengo que aplaudir el esfuerzo y el trabajo del grupo cuando perdimos un hombre aún así seguíamos atacando seguíamos generando entonces creo que me voy tranquilo con el funcionamiento obviamente inconforme con el resultado con este empate el conjunto verde y blanco llegó a 22 puntos y sigue segundo en la tabla general de posiciones en la fecha 14 los dirigidos por John Bodmer visitarán a llaneros Humberto Osorio Botellos volvió a marcar para Jorge Wisterman esta vez el equipo de Cochabamba venció a Santa Cruz dos goles por cero en partido válido por la segunda fecha del campeonato local en Bolivia el zorro convirtió el segundo gol del partido a los 22 minutos del segundo tiempo ahora Wisterman ahora Wisterman por una vivada una corajeada de Osorio le gana Real Santa Cruz por 2 a 0 el delantero vallenato había marcado en el duelo de ida de la primera fase de la copa sudamericana Osorio Botellos anotó su tercer gol desde su llegada al conjunto boliviano en 2020 suma un gol en la copa libertadores uno en la sudamericana y el domingo 28 de marzo se estrenó en el rentado local Jorge Wisterman jugará de visitante la próxima jornada ante Oriente Petrolero La alcaldía de Valle de Parra ha expedido el decreto que permite las restricciones que se cumplirán durante la Semana Santa el primero tiene que ver con el toque de queda que aplicará desde las 12 de la madrugada del día miércoles 31 hasta las 5 de la mañana del lunes 5 de abril durante toda la Semana Santa habrá toque de queda entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana otra medida tiene que ver con la prohibición de las procesiones con ocasión de la Semana Santa en nuestra capital y por último también se ha prohibido el ingreso a los balnearios el cierre total de todos los balnearios de Valle de Parra incluyendo Hurtado La Vega La Mina La Mesa en fin todos los balnearios de la capital de Cesar el cierre será desde el próximo 31 de marzo miércoles hasta el lunes 5 de abril cierre total de los balnearios en nuestra capital terminamos esta emisión de RTA Noticias que bueno que sigan con nosotros aquí estamos muy buenas noches Música Música Gracias por ver el video.